Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Contigo, contigo, eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches de un sant, mi gran amor a main hunt Magis esfer, el que quer ver, ya hay en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, todo mi sueño eres tú Pero sin ti, beteik niet, who of wanna do Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, no te espayas en querido No lo puedo soportar, qué rico, no te espayas en querido Tú y yo, la aventura comenzó, la vida me lo enseñó Men último, todo mi sueño eres tú Pero sin ti, beteik niet, who of wanna do Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Tú eres mi favorito, contigo, 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 todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, qué rico, favorito Contigo, contigo, contigo 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 Gracias.